¿Cómo fue colaborar con Cheek Corea? Increíble. Cheek para mí es uno de esos músicos que hicieron tanto, aportaron tanto a la música, no solo al jazz, sino al lenguaje universal de la música. Uno de los compositorios más prolíficos. Yo siempre imaginaba a Cheek como un gato que lo podías aventar de cualquier manera y caía siempre de pie. Hacía los proyectos más extraños, combinaciones raras de gente que a lo mejor iba a decir, esto no, esto no va a funcionar. Y él, de alguna manera, con su increíble astucia musical, hacía que funcionaran las cosas. Y estaba siempre relajado, siempre contento de estar tocando. Y el hecho de que me haya llamado para tocar con su grupo, para grabar con él, que él haya estado en mi primer disco solista, el invitado, y que haya compuesto una canción para mí que se llama One for Anthony. No, o sea, todo eso, cuando lo veo desde afuera, es un honor increíble, increíble para mí. Es que yo, para mí Cheek Corea, probablemente es uno de mis tres músicos favoritos. Es algo irreal lo que, o sea, lo que construyó. Es un sonido, o sea, tú escuchas una nota y sabes que es él. Exacto. Y bueno, para mí es que eso fue la escuela real, el haber podido colaborar con toda esta gente y estar en sus grupos, siendo entrenado por ellos, ¿no? Porque estás tocando música original con la gente que escribió la música, que te están coachando cómo tocarla, estás viendo las partituras, estás saliendo de gira con ellos, están constantemente dando consejos. Puedes platicar con ellos de otras cosas. Cuando estás cenando en Italia, en un pueblito, todo el mundo está relajado, tomas un par de vinos y puedes platicar de la vida, puedes platicar de sus experiencias con Miles Davis. Una vez, me acuerdo, estábamos en un avión y es un vuelo bastante largo. No me acuerdo, estábamos en Sudamérica y vimos películas juntos. Yo me la pasaba platicando con él y preguntándole de cualquier cosa que se me pidiera. Es el lujo de tener a un personaje así y poder luego tratar de piquetazo en el ombligo. O sea, es una oportunidad invaluable. Y esas cosas siempre las va a llevar conmigo y van a ser de las experiencias más valiosas que he tenido de música.